Dima Speed The Union The Union Don't know why I'm so drunk right now But I'm so stuck right now I got fucked up somehow I'm so drunk La movie completa en 4K Anoche en la disco gastemos de 15K Cabrón, tú y tus prendas todas son feca En la mesa una L completa y no te han deca Don't know why I'm so drunk right now But I'm so stuck right now I got fucked up somehow I'm sold, I'm sold La movie completa en 4K Anoche en la disco gastemos de 15K Cabrón, tú y tus prendas todas son feca En la mesa una L completa y no te han deca Don't know why I'm so drunk right now But I'm so stuck right now I got fucked up somehow I'm sold, I'm sold Amen How many people do you know hatin' When you dive ball sittin' and waitin' When you shine on them what they gon' say to them Everything I do now stadiums So tell me what they really gon' say to him And I'm headed straight to the ATM Finna go ham, nigga finna go in Nigga you don't beat it when PX fly When Yeezy fake Devil's pie Piece of cake Kit Kat I need a break God's child Jesus Christ Club like a broken nigga Need the ice I need the lights In Egypt they fighting for freedom Copper you up and no reason beat em' Aquí si gastamos no necesitamos que la cuenta no me tome Te vas a licar a mi Todo ese relajo dame lo que tienes ya va Y vas buscando que teni' Le meta el geni' con precoces Vaya rumba ya sabe como ve' Nunca andas sola su combo siempre es de entre' Los niveles de alcohol suben La falda tu te subes Y yo hago que subes Niveles del alcohol suben La falda tu te subes Y yo hago, hago, hago quesús Don't know why I'm so drunk right now But I'm so stuck right now I got fucked up somehow I'm so drunk right now Don't know why I'm so drunk right now But I'm so stuck right now We got fucked up somehow I'm so drunk right now ¡Suscríbete al canal!